Deseamos que esto sea un proceso que no genere problemas ni para ellos ni para Europa y por tanto que encuentren el mejor mecanismo ya sea de generar esta salida de la Unión Europea o de eventualmente revertir esta decisión si esa es la decisión que ellos toman. Es evidente que si nosotros tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea habrá que adecuar los tratados para que Chile pueda mantener esta relación con un Reino Unido que ya no va a ser parte de la Unión Europea si es que y cuando esto se materialice.